Inventario 16BE91-966 corresponde a un vehículo Renault Sandero modelo 2011 color rojo Presenta daño en su costado izquierdo Daño en la parte superior del toldo Totalmente dañado Alcanzamos a ver el daño en el costado izquierdo Daño en la parte trasera En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal Su fascia presenta ligeros rayones Cuenta con sus faros de niebla y su rejilla central en buenas condiciones Alcanzamos a ver su parrilla y su emblema Cuenta con los faros delanteros Su faro izquierdo se encuentra tallado El cofre abollado de la parte superior Se encuentra descuadrado el cofre Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo Cuenta con la batería Alcanzamos a ver su computadora Su caja de fusibles Su portafiltro de aire Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite se encuentra un poco sucio Se encuentra un poco quemado Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Los rines del lado izquierdo Ligeramente rayados Las llantas un 40% de vida El parabrisas se encuentra totalmente estrellado Su toldo totalmente abollado Acanzamos a ver totalmente dañado La puerta delantero izquierda Se encuentra doblada de la parte superior Su cristal se encuentra roto Puerta trasera se encuentra dañada Totalmente doblada Descuadrada Su cristal también se encuentra roto Pasamos al interior Las vestiduras de tela color negro Totalmente sucias y desgastadas El asiento delantero izquierdo Se encuentra doblado de la parte superior La cabecera posiblemente dañada Su volante se encuentra doblado Dañado El vehículo es estándar Las vestiduras traseras totalmente sucias Cuenta con sus tapetes El respaldo de la parte trasera Se encuentra doblado Alcanzamos a ver Dañado El faldón totalmente prensado Faldón izquierdo Siguiente trasera izquierda Un 40% de vida No cuenta con la calavera izquierda Tapa cajuela totalmente dañada Su cristal se encuentra roto Cartón sombrera dañado En el interior alcanzamos a ver Su gato mecánico Su llave de ruedas Un gancho de arrastre La fase trasera Apresenta ligeros rayones Cuenta con su llanta de refacción Y su rin placasero La calavera derecha Se encuentra suelta Y rota Estamos a su costado derecho Y los rines del lado derecho Se encuentran tallados La llanta es un 30% de vida Ambas puertas del lado derecho Se encuentran descuadradas No cierran correctamente El fuego lateral derecho completo Alcanzamos a ver el interior Su toldo interior Totalmente doblado Alcanzamos a ver una visera Ligeramente doblada Como se mencionaba El vehículo es estándar Cuenta con un módulo de estéreo Original El interior demasiado sucio Alfombra se encuentra mojada Viento delantera derecho Un 40% de vida Azul San Un 40% de vida Questa